Este reconocimiento se suma a la identificación de los cuerpos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Llevamos 113 héroes identificados de un programa de 122 que merecen ser reconocidos. Nos faltan solo 9 y soy optimista que vamos a concluir. Bueno, aparte de este plan humanitario que encabezó el Gobierno Nacional, ¿de qué manera también se encuentra trabajando el Gobierno con los excombatientes en este Gobierno? Se trabajó una mesa de consenso, de diálogo, junto con las autoridades británicas, a la Cruz Roja Internacional, a la Comisión de Familiares y con cada uno de los combatientes veteranos que nos fuimos acercando. La verdad el trabajo fue magnífico porque sin el apoyo de todos hubiese sido imposible. ¿Siguió un poco la historia de este soldado Ramón Cirilo Blanco a partir de esta investigación? ¿Cómo, cómo? Sí, siguió un poco la historia de este soldado. De cada uno de los 113 que fuimos identificando, lo que hicimos fue poner a la luz de todos la historia de cada uno porque merece ser contada. Tengamos en cuenta que este plan humanitario llega a la Argentina y llega a los héroes 36 años después. Muchísimas acciones que se están haciendo que tienen que ver con pensiones, con planes de salud, planes educativos y demás, llegan con muchos años de demora. A esto me refiero y ese silencio, esa ausencia, generó heridas muy profundas que ahondaron las heridas de la guerra. Gracias. 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 Gracias.